¡Cantemos! 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 Vendemos de amor y gloria al hombre que supo florir. A Barroa, esfuerzo de gloria, en los campos el vuelve de Dios. Reludiando a su victoria, el coraje a su frente es mi Dios. Es por eso que la Barroa, miren los bienes que se nos dan. Reflejándose en mar y gloria, al final de un santuario corazón. ¡Que se rinda su abuela, carajo!